Con una serie de reuniones, la Casa Blanca insiste, es necesario un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. Hemos esperado mucho tiempo, demasiado tiempo ya, entre reuniones, entre que sí, que no, y yo creo que nosotros ya queremos más que nada algo para nosotros permanentemente en este país. Por eso, además, el presidente ha convocado a sus aliados hispanos en el Congreso. El entendimiento que el esfuerzo que vamos a hacer va a ser para los Dreamers, para los que tienen TPS, los campesinos y los trabajadores esenciales. Si hay oportunidad de lograr esos cambios por medio de procesos de reconciliación del presupuesto, el presidente nos está apoyando, nos está ayudando y vamos a hacer el esfuerzo 100% para lograrlo este año. Claudia Flores es Dreamer y el viernes pasado también pudo contarle su historia al mandatario. Es una muy buena indicación que el presidente se está reuniendo con el CACUS hispano. Sabemos que ya el Senado acaba de actuar en cuanto a la infraestructura, lo cual quiere decir que el proceso de reconciliación va a avanzar en los próximos días o incluso semanas. Pero si bien el Acuerdo Millonario sobre Infraestructura camina con el visto bueno de ambos partidos, la medida presupuestal que abriría un camino a la ciudadanía aún estemberemos. Para poder lograr fortalecer nuestra infraestructura, también hay que invertir en la infraestructura humana. Y ese es el paquete número dos que falta. Aquí, como en cualquier baile, se necesitan las dos cosas. La legalización de los inmigrantes indocumentados es respaldada por una mayoría. El 70% de los estadounidenses apoya la ciudadanía para los Dreamers y los jornaleros, según una encuesta reciente. Impulso ideal para una reforma que, sin embargo, aún no se concreta. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!